Oh, no aguanto más de un mes acá Norteamérica me vino a buscar Vamos brillando en el amanecer Como si fuéramos sonrisas Tu cuerpo estaba encandilándome Y se sintió de aquí real Oh, no, ya vos eran VIP, era brech Era VIP Era VIP Hey, Bruce, si quieres el millón Activad el sillón right now Headshot, me miro y me briso Tu parte Charles Branson Oh, no aguanto más de un mes acá Norteamérica me vino a buscar Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Minuto a Minuto Llegamos al codito de la semana Con mucha información para hacerte compañía Hasta las 10 de la mañana Y digo llegamos porque está el equipo completo Ahí en los controles técnicos Justamente musicalizando la mañana Levantando los ánimos en el día de hoy El señor Oscar Ventura Domínguez Y lo tengo sentadito aquí al lado mío El día de su cumpleaños Lo tenemos que saludar fuertemente Y con mucho cariño a Hugo Krasnobroda ¿Cómo estás Huguito? Buenos días y feliz cumple Buenos días, muchas gracias Un saludo para toda la audiencia 45 años Me siento un viejo Yo pensé que me ibas a decir un pendex Siento que la vida pasó demasiado rápido Sobre todo la última década Pero a mí en particular me gusta cumplir años Viste que hay gente que después de una determinada etapa No le gusta No le gusta O gente que a lo mejor no dice mucho su edad Bueno, yo bien orgulloso de mi edad Ah, pero está muy bien ¿Festeja o no festeja? Porque eso también Hay personas, y en esto me sumo yo De que no somos de festejar tanto los cumpleaños Y otros que están esperando ahí Contando los días para reunirse con amigos Aunque sea, no sé Compartir la comida que más le gusta al mediodía con la familia Eh, mira Gran festejo, ¿no? La verdad es que es un día También laboral muy cargado Una cosa es cumplir un sábado, un domingo Otra cosa es cumplir un miércoles Que a la mañana tenés que ir a la radio Después al diario A la noche volver al diario Sí Pero en fin, lo vamos a pasar trabajando Como casi todos los días Como corresponde, digamos Nosotros arrancamos en el día de hoy Con un linda acompañamiento Podemos decir por parte del Solcito Que ya está haciéndose presente en la capital jujeña Si bien, si vos todavía no saliste de tu hogar Abrigarse es la consigna del día de hoy Porque la sensación térmica es de 2 grados 5 décima Y la temperatura a esta hora de la mañana Es de 4 grados 7 décima Bien, vamos a tener una linda temperatura máxima De 24 grados De acuerdo a lo que nos dice el Tribuno de Jujuy Que también tenemos titulares en el día de hoy Importantes como para ir haciendo un repaso Bueno, muchas novedades a nivel nacional Y también a nivel internacional Sigue siendo Venezuela tema central Porque continúan justamente las novedades Que nos van llegando en cuentagotas Y constantemente, ¿no, Guito? Sí, ayer fue un día importante también para la Digamos, para la evolución de un conflicto Que creo que va a durar mucho tiempo Y que no se va a resolver de un día para el otro Como a lo mejor algunos creen Particularmente porque un poco quedaron blanqueadas Las posturas tanto del oficialismo como de la oposición En relación a cómo va a seguir esto Una vez que Maduro se adjudicó el triunfo Fue proclamado un tiempo récord Sin que se hayan terminado de contar las actas Y que la oposición denuncie inmediatamente Un fraude electoral ¿Por qué digo esto? El presidente de la Comisión Bolivariana Salió abiertamente a pedir directamente cárcel Para María Corina Machado y Edmundo González Urrutia Por acusarlos de estar fogoneando Todas las protestas que están pasando en Venezuela Para conseguir un golpe de Estado En contra del legítimo gobierno de Nicolás Maduro Según dijo el presidente de la Asamblea Nacional Estamos hablando de un organismo Obviamente controlado absolutamente por el chavismo Y Nicolás Maduro si bien no pronunció Tan taxativamente la palabra prisión Si dijo que la justicia tiene que intervenir En el caso de estas dos personas Porque están provocando una situación De desestabilización en el país Ves probable que puedan llegar a detener A dos figuras tan públicas Como las que en este momento son María Corina Machado y Edmundo González Urrutia En medio de un escándalo internacional Donde más de tres cuartos de los países del mundo No reconocieron el triunfo de Maduro Mirá, en un régimen como este La verdad es que no me sorprendería nada Teniendo en cuenta que tenés Más de 178 presos políticos Trescientas personas asesinadas en protestas En protestas Ayer se comunicaron Que once personas murieron en las protestas Solamente el lunes Lo que me parece muy importante Es que no quede esto en un número Pero que, bueno Hubo once muertos porque murieron en, abro comillas Enfrentamientos No, me parece que hay que dar explicaciones Sobre cada una de las muertes Y quién fue el que los asesinó Fue la policía Fueron grupos paramilitares Disfrazados de civil Fueron manifestantes opositores Que salieron a buscar muertos Para adjudicárselos al chavismo Bueno, no se puede anunciar tan livianamente Que murieron once personas Sin dar especificaciones de En qué contexto fue esto, ¿no? Así que, bueno La denuncia de las muertes Vino por parte de la oposición, ¿no? Con lo cual uno imagina Que estarían siendo, de alguna manera Culpándose a grupos paramilitares De Maduro Fuerzas de choque que él utiliza habitualmente Por el momento, me imagino Que no va a haber un encarcelamiento A estos dos dirigentes en particular Porque sí, probablemente La comunidad internacional Los países que están en esta línea del medio Y que todavía no felicitaron a Maduro Pero no hablaron de golpe de Estado Bueno, podrían empezar a cambiar Un poco sus posiciones Y a radicalizarlas más en sintonía Por ejemplo, con la Argentina Que directamente no reconoce Aún que le muestren las actas Al gobierno de Nicolás Maduro La tensión con el país Se van los diplomáticos Se van los asilados ¿Por qué? Porque aparte, obviamente Si queda sin personal Bueno, directamente Queda a merced De su posible detención Hasta ayer se estaban negociando Salvoconductos para estas personas A ver qué es lo que se iba a hacer Con el gobierno de Maduro El gobierno de Maduro no aceptó El traslado, por ejemplo A la embajada de Paraguay Que por el momento Va a permanecer en Caracas Así que veremos Si estos asilados Vienen para Argentina Junto con los diplomáticos Y sobre todo Qué pasa en el momento En el que salen de la embajada Porque la embajada Está en territorio argentino Inmediatamente salen De la embajada Está en territorio venezolano Y ahí podrían quedar detenidos Exactamente Y justo con esto Que decías, Huguito Que tiene que ver con Argentina También vuelve nuevamente A entrar en escena La canciller Que hoy va a estar presente En la reunión con la OEA Hablamos de la ministra Mondino Diana Mondino Que va a asistir A la sesión convocada Para exigir transparencia Justamente para el sector venezolano Y en este proceso electoral Y además de todo Las denuncias El clima tan No sé Conflictivo Pero no solamente Con las mismas personas De su país Si no bien decías ahí Con las embajadas Y además de eso Los dichos Por Javier Milei Y los entrecruces Con Maduro Si, hay un crecimiento De la presión internacional Para que Nicolás Maduro Muestre las actas Que a esta hora Me parece que no van a ser exhibidas Porque digo esto Estamos a día miércoles La votación fue el domingo La página web Hoy a la mañana Intenté entrar de nuevo La página web De la Comisión Nacional Electoral De Venezuela Está caída Ni siquiera caída Dice que el sitio web No existe Sí, sí O sea, directamente La eliminaron de la URL La eliminaron de la nube Sí Lo que alcanzaría Lo que alcanzaría Y sobraría para allá Tachar directamente Las elecciones Y convocar Y convocar Darle la presidencia El 73,4% Maduro Ayer se produjo Una de las voces 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 Además, cosa que creo Que no dijo La jornada electoral Sí Hasta el contenido de voto Que dicen Es de alguna manera Para ser un poco más diplomáticos Pero reclamar Y decir Lo único que puede dar un triunfo acá Son las actas Que deberían estar públicas Hace cuatro días Y que evidentemente Lo raro de todo esto Es que no es que hay una explicación No es que hay una justificación Mira, el perrito Mordió el enchufe de la computadora Como estaba traspasando los datos Y eso hizo que Se pierda Se pierda todo Obviamente un argumento De ese calibre Sería un circo mundial Pero sería un argumento Hoy Como aparte A Maduro No se le pueden hacer entrevistas Ni conferencias de prensa Personas que no sean Directamente militantes de él Ningún periodista Pudo preguntarle Disculpe, presidente ¿Por qué no se difunden Las actas? Directamente del tema No se habla Ahora el que está hablando De un golpe de estado Es el propio Maduro Quien afirma Que la oposición Lo que está buscando Es del legítimo A su gobierno Para que él Digamos Lo saquen a patadas del país La situación sigue muy tensa Este 11 muertos en las protestas Solamente en un día Me gustaría que la cifra Se actualice Porque después Continuaron Habiendo protestas Tanto el martes Como el miércoles Bueno, como hoy hay previstas Así que veremos La evolución diplomática Del tema Exactamente Vamos a estar muy atentos A cómo van a ir evolucionando Bien lo decía ahí Hugo En el día de hoy Además porque Hay una agenda marcada De acuerdo justamente No solamente A los diplomáticos Sino también A la postura De cada uno De los países Especialmente Pensar Qué es lo que está pasando En Argentina Y trataremos De ahondar En más detalles De los venezolanos En nuestra provincia Porque también queremos saber Cuál es la situación Sabemos de que hay una comunidad Que no tiene Uno o dos Sino que es un número considerable Y que fue más considerable Durante la pandemia Donde ingresaron Muchísimos médicos Venezolanos Que la verdad Que dieron un laburo Impresionante Una colaboración Buenísima Y que Luego muchos de ellos Se fueron A otras provincias Básicamente Buenos Aires O Córdoba Porque los salarios Que estaban teniendo En materia de salud Estaban por debajo De lo que les ofrecían Otras provincias Con lo cual Obviamente Tuvimos una comunidad Venezolana Más grande Hace dos o tres años De la que tenemos hoy Pero estaría bueno También escuchar Un poco Alguna historia ¿No? Como Por qué vino Hasta acá Por qué eligió Jujuy Qué es lo que le dio Jujuy Qué es lo que no le estaba Dando Venezuela Si se vinieron solos O con sus familias En fin Vamos a tratar De dialogar Con alguno de ellos Para poder indagar Un poco más En estas cuestiones Exactamente Queremos saber Un poquito más Y además En el día de ayer Hubo Algunos Bueno Algunas reuniones Importantes Que también vamos a reflotar En el día de hoy Que en este caso Tiene que ver Con los gremios Ya viniéndonos más cerca Y llegando al plano local Porque En el caso De la jornada Del día Martes Nosotros nos íbamos Recordando De que iba a haber reunión En el consejo De la CGT Algo que también Queremos saber Cuál es el panorama De los gremios Ya pensando En lo que es La actualidad De nuestra Provincia Algo que estaba Viendo Huguito Hablando justamente De gremios Es que la UTA Advirtió Que se están Produciendo despidos Reducciones de horas Disminuciones de las unidades Disminuciones de las unidades Que es algo Que ya estaba Planteando La UTA En algunos barrios Mucho más marcados Que en otros Justamente Por la demanda Sin ir más lejos Reducimos las unidades Alto Comedero Y claramente Se nota Quizás en otros barrios No tanto Pero hay barrios Populosos Que realmente La disminución De las unidades Hacen una diferencia Notable Sí, hay que decir Que esto no es algo nuevo ¿No? Ya los empresarios Del transporte Decidieron reducir Aproximadamente Un 20% Ya el año pasado Cuando O mejor dicho Fin del año pasado Cuando el gobierno Nacional decidió Quitar Masivamente Los subsidios A transporte Diciendo Bueno No tengo VITA Para financiar Tantas unidades Lo que voy a hacer Es reducir Esa cantidad Se habló también En un momento De la eliminación Del transporte nocturno Afortunadamente Eso todavía No se aplicó Pero te mando A que trates De conseguir Un colectivo A las 4 de la mañana Probablemente Este es una hora Una hora y media Esperándolo Lo cual tampoco Está bueno Porque es un momento Donde hay muy poca luz Ya solo El hecho de salir ¿No? Tarde el trabajo 10 y media 11 Van con la suerte Los trabajadores Y encuentran La última unidad Entonces Y esto no solamente Se ve reflejado Acá en el centro Sino también En los barrios Cuando los chicos Están en horas De clase Ya sea a la hora De la siesta Hay una reducción notable Sí, a eso le tenés Que sumar la amenaza Permanente De todos los santos Meses de la UTA No digo amenaza En forma negativa Sino real Este En relación a que Siempre cobran tarde Y que como Llega el quinto día Hábil Y en general No cobran los salarios Sobre la Hinaldo Muchas veces 24 horas De paro Una vez por mes En promedio Tenés Este Veremos Que pasa ahora Este Finalmente Considero Que deben haber cobrado La Hinaldo Porque ellos ya habían amenazado Que si no cobraban La Hinaldo Esta semana Iba a haber paro Y no hubo novedades Del tema Pero bueno Es como vivir Con una espada De Damocles En la espalda También Todos los meses Tanto usuarios Como trabajadores Sobre todo Trabajadores Que tensión Que llegue el día De cobro Que vos No sé Tengas una deuda Y le digas Mirá yo te pago El día Vos quedas tranquilo El día 5 te pago Y después llegar a la persona Y decirle Mirá perdoná Me no me pagaron En el sueldo Una situación De mucha incomodidad De suma De suma Precariedad Y que la verdad Que los trabajadores No merecen Pero bueno Volvemos a lo mismo El gobierno De la provincia Remarca permanentemente Que esto es un tema De la nación Sabemos que es un tema De la nación Pero bueno Ahora ya no es solo Un tema de la nación La nación Cortó los subsidios Hay un nuevo escenario Así que me parece También que hay que Replantear La situación Del transporte Y ver De qué forma La provincia De quien depende El transporte Entre otras funciones También va a poder Hacerse más cargo De esto Digamos Yo entiendo Que no tiene Que no tiene fondos Pero bueno Tampoco podemos vivir Con la amenaza Permanente De que los pibes Una vez por mes Mínimo No van a ir a las clases De que se va a complicar Ir al laburo De que no vas a tener Con quien dejar a tus hijos Y peor Y peor que los trabajadores Van a tener que Algunos Algunas unidades Me acuerdo Habían recibido Piedrazos Otros que Están En el En lo que era No sumarse Justamente Porque eran Choferes nuevos Recén incluidos Entonces Había como Una pugna Dentro de lo que era La UTA Ahora veremos Qué es lo que pasa El tema Yo se le paso Perdón Disculpame Carlita Yo se le paso La situación de la UTA Es una situación insólita Hace No me quiero exagerar Hace más de un año y medio Tengo entendido La justicia Dijo Que el secretario general De la UTA No es más Sergio Lobo Sino que Es el La otra persona Se llamaba Santiago No me acuerdo ahora El apellido Este Que fue el que ganó Las elecciones En el distrito Jujuy La justicia Dijo Que tienen que asumir Las nuevas autoridades Y Sergio Lobo Y Nicolás Aved El secretario Gremial Yo no sé llamarlo Secretario general Y gremial Porque en realidad Están con mandato vencido Este Bueno Siguen siendo los referentes De la UTA De factos ¿No? Porque la justicia Dice que Que el ganador fue otro Santiago Vilte Santiago Vilte Bueno Santiago Vilte Debería ser secretario general De la UTA Hace un año y medio No tengo idea Por qué motivo Los paros Lo decide Sergio Lobo Sí Y aparte No entiendo Otro detalle no menor Es que el ministerio De trabajo De la nación Había avalado Justamente De que el nuevo secretario general Era Santiago Vilte Bueno Por eso digo La justicia Al ministerio de trabajo Parece que no alcanza Se hace lo que quiere El sindicalista de turno Exactamente Bueno Hoy hablamos De un boleto De 825 pesos Con 58 centavos Aumento Aumento que Ya está aprobado Justamente Y que esto De las reducciones De las horas Durante la tarde Por acá Me tiran el dato Desde las 14 Hasta las 17 Está marcado justamente Que es el horario En el cual Los chicos Ya salieron de clases Al mediodía Ya entraron El turno tarde Y después Todavía No es horario De salida Para los que Estuvieron justamente En horas de la tarde En los establecimientos Además Esto De que los colectivos Vuelven a circular A las 5 de la mañana Y es Bien lo decías Una suerte Encontrar los colectivos Que salgan en tiempo Pero además De eso No No descartamos No dejamos de lado Mejor dicho De que a las 12 y media Cuando es el último colectivo No lo encontrás Sí A mí lo que me parece Absurdo Incomprensible Es que El servicio de transporte Público En la provincia No sea de 24 horas Porque no es de 24 horas No, no es de 24 horas Hay 4 o 5 horas En el medio En la que no hay Un solo colectivo En toda la provincia Y sí Hay personas Trabajando En kioscos 24 horas Estaciones de servicio Personas que trabajan De guardias de seguridad En edificios Son empresas Policías Bomberos Personal de la salud Periodistas La verdad que Si bien obviamente Nadie dice Que la mayoría De las unidades Deberían estar Metidas entre las 12 Y las 5 de la mañana Pero vos no podés dejar A su suerte A un montón De trabajadores Que Encima están Prestando servicio En un horario Clave Para la provincia En donde la mayoría De la gente Está durmiendo Y ellos están Están despiertos Y están todavía Más Sumergidos O con mayor peligro En la inseguridad Y que bueno No tengan Bueno mirá Yo salgo Mi turno es hasta Las 3 de la mañana En el drag store Bueno A las 5 pasa El colectivo Si Y Que hago Y que hacemos Si hay Todavía Algunos Yo quiero decir Que así no es En todo el país No Así no es En todo el país Hay empleadores Ahí lo digo bien Que los días Que se quedan Más tiempo Los empleados Ya sean gastronómicos Ya sea de algún comercio Optan por Darle la plata Para que vayan Y no Esto no pasa siempre Hay algunos Que sí Que se solidarizan Con el empleado Que tiene que Transladarse Una distancia Considerable Y le dice Mirá Te pago yo El colectivo El colectivo No el transporte Y de esta manera También asegurándose Que la persona Llegue al otro lugar Sí Pero no es En todos los casos No es en todos los casos Y no es obligación Del empleador También decirlo No es obligación Del empleador De alguna manera Afrontar un nuevo costo Que en realidad Debería estar En manos del empleado Pero que el empleado Desgraciadamente No lo puede pagar Porque no tiene A quien pagárselo No hay colectivo Que venga Exacto Entonces Bajás los márgenes De ganancia Del empresario Perjudicás al empleado Sí Está bien El único favorecido De alguna manera Es la empresa De colectivos Que circula Digamos Que gasta menos gas Que gasta menos Perdón Combustible Que digamos Tiene que pagar Menos salarios Por ese momento Pero bueno Dejas a una parte Importante De la población En la nada Hay otro detalle ¿No? Me acuerdo Que si bien El convenio nacional Se debía prestar servicio 24 horas Y desde un comienzo Se planteaba ¿No? Empezar con la renovación De los horarios Y nunca se puso en marcha En la provincia Hay otro tema No menor Que en otras provincias Está implementado De las estaciones seguras ¿No? Cuando una persona De cualquier género En realidad Porque esto lo vamos a incluir A todos los colectivos No solamente al de mujeres Necesita abordar Un colectivo Porque tiene una situación En la calle Que no le está permitiendo Justamente Otra forma De escapar Que subirse un colectivo Que el colectivo También lo contemple ¿No? El colectivero De hecho Si subimos Algunas unidades Hay un cartelito De fondo Que dice Si necesitas Abordar el colectivo Porque está pasando Alguna situación Ya sea de violencia O de abuso En la vía pública Vos podés tomar El colectivo No todas las unidades Lo tienen Y me parece Que no están capacitados Todos Para poder Contener Algo que se está Implementando En otras provincias Y que supuestamente Y digo esto Con supuestos Acá en la provincia También tendría Que estar implementado Bueno ¿Vos sabés que en Buenos Aires Por lo menos en la provincia De Buenos Aires Lo pude ver con mis ojos En diciembre Cuando me tocó viajar La cantidad de paradas seguras Lo que se llaman paradas seguras Para quien no lo sabe Es una parada Común y corriente Con un techito Lo que tiene es un botón antipánico Vos apretás el botón Bueno La persona en riesgo Aprieta el botón Y supuestamente en cuestión Y supuestamente en cuestión De segundos Un patrullero Está en la parada Que se podría aplicar Que se podría aplicar en Jujuy De manera más masiva Que no tiene gran costo Porque la verdad Es que no tiene un gran costo En Jujuy tenemos Las paradas construidas Lo que habría que agregarles A algunas de ellas Por ejemplo Sería el botón antipánico O algún mecanismo De aviso A la policía Equivalente Pero me parece Que actuaría Como un método De prevención Ya el solo hecho De que el supuesto Delincuente Vea la parada segura ¿No? Ya eso le daría miedo Exactamente Otro tema no menor Ya que abrimos La puerta de transporte De pasajeros Los días de lluvia Los días de lluvia También esto ¿No? De que la gente Quizás está A una cuadra A media cuadra De la parada Y estira la mano Para que el colectivero pare Los choferes por ahí No sé si esto Es una cuestión De desconocimiento Respetar justamente Donde están trazadas Cada una de las paradas No contempla ¿No? El tema de que Las personas Los días de lluvia Pueden pedir parar El colectivo Para poder abordarlo No te digo A cinco cuadras De donde no está La parada Sino donde están Las mismas Vías trazadas Y otro tema También no menor La accesibilidad A las personas Con discapacidad Que algo también Que se estaba planteando Y que no todos Los colectivos Tienen la posibilidad De hecho Me parece que Ninguno tiene La posibilidad Para que una persona Con discapacidad Pueda abordar El colectivo Bueno De ser así Si ningún colectivo Tiene la capacidad Para que una persona Con discapacidad Puede ingresar Bueno Estamos hablando Estamos hablando De algo para denunciar A las empresas De colectivos Ya mismo Porque una persona Con discapacidad Tiene exactamente El mismo derecho A viajar Que vos Y que yo Digamos Y se lo estaría Impidiendo La unidad Con lo cual La verdad Sería lamentable Respecto al tema De las paradas Me parece que Al igual que En todos los trabajos ¿No? Hay algo que se llama Buena voluntad Yo Desde el punto De vista legal El cofer Tiene que parar Donde dice la parada ¿Bien? Ahora Si la persona Vos ves Que está corriendo Hacia la parada Que se está mojando Y que te está Que te está tirando El brazo Diciendo Mira Quiero subir Esperala Esperala ¿Sí? Lo fácil es No, mira Yo paro en la parada Si no estás en la parada Me voy Bueno Mucha gente Es lo mismo Cuando vos vas a hacer Un negocio Sobre el cierre ¿No? Vas a tener la persona Que te diga Mirá Son las doce Son las diez y cero uno Este Tiene todo abierto ¿No? La caja abierta Quiero comprar Un paquete de caramelos Estamos cerrando Mirá No, no Yo vendo a las diez Y va a haber otros Que te va a decir Mirá Pese que yo vendo Estas diez Como tengo todo abierto Te vendo el caramelo Sí Me parece que hay cuestiones Que tienen que ver Con el sentido común Y también con la buena onda ¿No? Este Digo Para trabajar hay que tener buena onda También Y entender al otro Y ser empático Sí Con esto no queremos atacar A ninguno de los colectiveros Por el contrario Hay choferes que tienen Muy buena onda Que uno se levanta Quizás malhumorado Porque tiene que enfrentar Un día larguísimo De trabajo Y te subís al colectivo Y te recibe una sonrisa Diciéndote buenos días Otro tema Que también quiero destacar Bueno Fue justamente La despedida emotiva En la Mendieta A la empresa General Sabio Cuando hacía El último recorrido Porque los vecinos Ya tenían Un chofer Que era habitual Que ya lo conocían Que no solamente eso Sino que Se puede decir Uno quizás No tiene Lazos O vínculos fuertes Con el chofer Pero si tenés Una buena voluntad Del otro lado Que de alguna u otra forma Te cambia el humor Que tiene la predisposición De que si te ve Con todas las bolsas Cargado Especialmente Los adultos mayores Para, espera Que sube Porque es verdad Hay muchos colectiveros Que tienen la buena onda Pero hay otros Que lamentablemente No es así Sí Pero Vos bien lo dijiste Esto no es algo exclusivo De los colectiveros Ni de Jujuy Esto puede pasarte En un kiosco Esto puede pasarte En una comisaría A ver Doy un ejemplo Me tocó alguna vez Tener que ir a una comisaría Acá en San Salvador De Jujuy Este Que no haya Absolutamente Para hacer un trámite Certificado de residencia No haya Absolutamente Ninguna persona Esté el policía ahí Y que me diga Mirá Este Yo te lo podría hacer Pero la función La hace Mi compañera Que llega dentro de una hora Y Yo tengo que firmarte un papel Pero bueno No Volver una hora Que viene mi compañera Bueno Si podés firmar el papel Si no estás haciendo nada Si no Por lo menos No es que estás en el medio De un operativo anti-robo Y yo te estoy diciendo No, mirá Arriesga tu vida Para firmar el papel Bueno Por eso digo Hay Los trabajos No son trabajos Rígidos Sino flexibles Como las personas Que somos flexibles Y nos tenemos que adaptar A las diferentes situaciones Exactamente Es así Huguito Y bueno Nosotros igual Apelamos a la A la persona Que nos están escuchando Del otro lado Que también le pongan Muy buena voluntad No sabemos Que es lo que cargan La mochila Al vecino La vecina Por más que uno tenga La confianza De decir Bueno Lo conozco de toda la vida Tengo el negocio Acá hace 30 años Pero por ahí Una buena voluntad Del otro lado Hace la gran diferencia Entre unos y otros La verdad que Destacamos a aquellas personas Que tienen la buena voluntad Cuando son adultos mayores Cuando te ven un poco Más bajoneado Y que eso hace Justamente Que le pongas Un poquito más De motivación A tu carga Esperemos que Esta segunda parte Del año Sea respecto Al transporte En Jujuy Más tranquila Y más previsible De lo que fue La primera parte Del año Yo no veo Ningún elemento Para pensar Que eso Vaya a ocurrir Porque bueno Desgraciadamente Los trabajadores Siguen cobrando tarde Y las empresas Siguen dando señales De que no pueden Sostener Económicamente El servicio Hasta el punto De que tuvieron Que emitir Un comunicado conjunto Para anunciar Que es probable Que no haya más Begu en Jujuy Lo que Vuelvo a repetir Es una opinión Personal Y no información Este Creo no va a ocurrir Porque implicaría Un golpe político Para el gobernador Zadir Y para el intendente Chuli Jorge De muy alta Envergadura Este A no muchos meses De las elecciones De 2025 Que de alguna manera Este Van a sentar Las bases Para lo que pase Dos años después Exactamente Bueno Si nos metemos Un ratito Justamente Hablar De el panorama De la provincia La adhesión De Jujuy Y el RIGI Esto que Inicia en diputados Estuvo ayer Dialogando Para el tribuno De Jujuy De Jujuy Júber Que dijo Que es importante Para la provincia Ya que abre puertas Para las grandes inversiones Ya que legislatura En el día De hoy Va a estar Sesionando Porque mañana Es azueto provincial El viernes El viernes Se va a honrar A la Pachamama Y por eso Es que adelanta Y dentro De los puntos Importantes Del orden del día De la novena sesión Ordinaria Entra justamente A Cámara de Diputados Para el día de hoy A partir de las 10 de la mañana La toma de estado Parlamentario Del proyecto De la ley De adhesión Al RIGI Bueno Se trata Ni más ni menos Hablamos mucho De RIGI RIGI O RIGI En realidad Muchos le decimos RIGI Pero es RIGI ¿No? Se habló un montón Se explicó Yo creo que la gente De alguna manera Entendió un poco No digo cabalmente Pero entendió un poco De qué se trata esto Y básicamente Lo que se trata Es de Un régimen De promoción De inversiones Con grandes beneficios Para compañías Multimillonarias Con inversiones Superiores A los 200 millones De dólares Vos tocas un tema Que creo que Seguramente Va a estar Flotando En la sesión De la legislatura De esta mañana Que se va a producir En la Casa de Piedra ¿Por qué? A ver Ayer hubo una Decisión Muy importante En relación Al RIGI Que tomó YPF Y Petronas Que es que Finalmente La mega planta De GNL Para exportar El gas Que produzca Vaca Muerta Que se disputaba En Río Negro En la provincia De Buenos Aires Finalmente Se va a construir En Río Negro ¿Sí? Estamos hablando De una inversión De En una primera etapa 30 mil millones De dólares ¿Sí? La inversión Más importante En la historia De la Argentina Finalmente Va a quedar En el sur Del país ¿Por qué Habla del RIGI? Porque bueno Lo que se decía Era que Río Negro Tenía ventaja En relación A la provincia De Buenos Aires Porque la provincia De Buenos Aires No había adherido Al RIGI ¿Sí? Y que obviamente La empresa La empresa Quiere instalarse En donde esté El RIGI Para tener Estos beneficios En mi forma De ver Demasiado Demasiados beneficios Este Para la instalación De su De su producción Bueno Con este Fantasma De que Buenos Aires Se habría quedado Sin la inversión Por no adherir Al RIGI Es que Jujuy Obviamente Va a probarlo Va a probarlo Este Por mayoría Básicamente También Porque bueno El radicalismo Tiene mayoría propia Acá Y el radicalismo Ya Y el gobernador Es uno de los principales Impulsores de esto Y también Habría que ver Qué provincia Se anima En este momento Después De lo que pasó Entre Buenos Aires Y ese río negro A decir Bueno No vamos a adherir Al RIGI Y que después Alguna empresa Diga públicamente Yo pensaba Instalarme en Jujuy Pero no lo hice Porque la provincia No adhirió Acá también Hay un poco De demagogia Y hay que decirlo Digo El RIGI Es un Es un régimen Nacional ¿Sí? O sea RIGI Para todo el país Para los que votaron A favor Y para los que votaron En contra Con lo cual El tema De la adhesión Lo que decía La provincia De Buenos Aires Es Nosotros ya estamos A ellos De hecho Porque la ley Ya salió Digamos Con lo cual Por más que nosotros No estemos de acuerdo Con el RIGI El RIGI Va a funcionar En Buenos Aires Igual que en La Pampa Córdoba O Chubut Pero bueno En este momento Me parece que ninguna empresa Va a querer Ni siquiera Ninguna provincia Va a querer Ni siquiera Dejar un pequeño Resquicio De duda Para que después Sea señalada Por la pérdida De alguna Media Inversión Exactamente Bueno Estas novedades Justamente Porque la sesión La novena sesión Ordinaria Va a arrancar A las 10 de la mañana Seguramente Los chicos del matutino Van a tener la posibilidad De dialogar En el día de ayer Veíamos de que Había movimiento En legislatura Y que Bueno Tanto Florencia Pereira Como Manu Ríos Que le mandamos Un abrazo enorme Estuvieron dando vuelta Por legislatura Por eso decimos Seguramente Ellos van a tener Las novedades Porque esto va a arrancar A las 10 de la mañana Y que además Se avanza Con la aprobación De la ley De la creación Del Consejo de Desarrollo Y promoción Del corredor bioceánico Capricornio Y además Obtuvo despacho Bueno La comisión Con todos los aportes Y correcciones necesarias Para entrar en debate En el recinto En el día de hoy Son temas que Entran justamente En la orden del día Además de justamente Lo que decíamos recién Esto de la adhesión De la provincia Al Rigi o Rigi Como a usted más le guste La segunda ¿No? Después de Río Negro Exactamente Casualmente Río Negro La primera Desesperada En el medio De esta De esta negociación Por la planta De construcción De gas natural licuado Río Negro Primera Jujuy Segunda Y también Entra Dentro de lo que es El estado Parlamentario Del día de hoy Proyectos interesantes ¿No? Como la inclusión Digital de adultos Mayores Mira Sí La regulación Del uso De dispositivos Digitales En establecimientos Educativos Sí Y la prevención De la ludopatía Teniendo en cuenta De que esto También fue tema De discusión Durante semanas Anteriores Hablar ¿No? Justamente De la ludopatía Pero no solamente En las personas Adultas Sino también Tienen los niños El tema De la educación Digital ¿No? Que vos tocaste Me parece que hay En algunas cosas En las que La educación Jujenia Podría avanzar Sobre todo La pública Un poco más Sin una mayor inversión De lo que Lo está haciendo Son muchos Los casos Que conozco De chicos Que ya están En primero Segundo año Del secundario Y todavía No tuvieron No presentaron Un solo trabajo Escrito en computadora ¿No? Incluso por pedido Expreso De los profesores Tiene que estar Escrito a mano A ver Me parece Trascendental Que los chicos Empiecen a aprender Escribir en computadora Se familiaricen Con todas las herramientas Que tiene Este De alguna manera Obviamente Empiecen a A ejercitarse Para hacerlo más rápido Porque Digo Es algo Que escribimos Permanentemente Entonces Ya llegar A los 15 años Sin nunca haber escrito Una nota En una computadora En el año 2024 Me parece Una Una tragedia educativa Que se puede evitar Y que los maestros Claro ¿Qué dicen los maestros? Y yo no sé Si lo escribiste vos Como claro Como la letra No es una letra Es una letra universal Mirá Tendrás que crear Vos profesor Los mecanismos Para averiguar Si lo hizo el chico o no Pero el chico Este Dale la posibilidad De que practique Su materia Y que también A su vez Practique educación digital La educación digital No es una materia No Debería estar Transversalmente Aplicada A todas Y además Que tenemos Nativos digitales Justamente De que tienen Todas las posibilidades Porque ellos ya Nacen Con una facilidad Que quizás A nosotros Otras generaciones Nos ha costado Bastante Han pasado Desde la mecanografía A encontrarse Con la computadora Y a muchos Les era más fácil Justamente Hacer los tipeos En máquinas de escribir Que con el conteo De cuantas palabras Entraban por minuto Bueno Todo lo que Implicaba justamente El manejo Pero que no Todos los establecimientos Educativos Lo tenía Después volcarse A lo que era La computación Y ahora aprovechar De que los chicos Tienen una facilidad Que como bien Lo decía yo Hay generaciones Que no las tuvimos Y que además Tienen un acceso Que quizás En otras épocas Tampoco Porque no existía La computadora En todos los hogares Entonces el ciber Era el punto De encuentro Para muchos Para hacer Una monografía O hacer una simple nota Para presentar En una oficina A ver Yo sé Y soy consciente Con la situación social Que vivimos Que no en todas las casas Hay computadoras Que no todas las familias Tienen laptop Digo Entiendo Y acepto Las excepciones Pero me parece Que la regla general Debería ser Que en todas las materias Les hagan practicar Computación Computación Es básicamente Escribir un texto Escribir Saber usar Word Mi hija Baja aplicaciones Del celular Como una Como una bestia Conoce todos los detalles Como mejorar las fotos Pero no sabe Hacer un texto en Word Una nota No sabe hacer Un texto en Word Entre otras cosas Porque en la escuela Le reclaman Que no puede entregar Ningún trabajo En computadora A ver Está bien Cualquiera podría decir La nena O los chicos Podrían también Tener la proactividad Para bueno Por más que en el colegio No se los pidan Bueno voy a escribir Un cuento para mí Para practicar con la computadora Bueno Sabemos que muchas veces Los chicos tratan De usarle su tiempo libre Para jugar Y no para esas cosas Con lo cual También sería bueno Un acompañamiento De la educación Es decir Una educación Más inteligente Y más adaptada A los tiempos de ahora Si el profesor No quiere tomarse El trabajo Para ver Para ver Si un chico Se copió O no Bueno Es un problema Del profesor Que tendrá que generar Las redes Como para poder hacerlo Pero Pero no incentivar A que los chicos Lean Es otra cosa Que está pasando Tampoco Yo digo Veo Los chicos No te vienen Y dicen Che Vos sabés que me dijeron Para que para el primer El primer mes de clase El segundo mes de clase Tengo que leer este libro No Nada Entonces Bueno No es solamente Ir a clase Y explicar Cuánto es La raíz cuadrada De 24 Es explicar Cuánto es La raíz cuadrada De 24 Explicar De qué diferentes Maneras Se puede llegar A eso Explicar Este Cuáles son Los mecanismos Digitales Y analógicos Que nos permitirían Resolver un problema Matemático Porque eso ayuda A pensar También Si ¿No? Y bueno Me parece que En la educación La ausencia Es absoluta Estaría bueno Tomar estas herramientas Justamente Para que el día de mañana No seamos ciudadanos Que nos cueste ¿No? Y presentar una nota En no sé Sin ir más lejos Pedirle El título Revalidado Que tenés que presentar Una nota justamente Y que tengas Todas las herramientas Necesarias Para poder hacerlo Y para poder aprovecharlo Para que el día de mañana También no tengas que sumar Una capacitación más A lo que es Tu currículum Que nos parece excelente Las personas que tienen La posibilidad De poder seguir formándose Que es necesario justamente Más cuando hablamos De cuestiones tecnológicas Porque Hay un constante avance De un pestañeo Hacia el otro Pero que igual está bueno ¿No? Porque por ahí Nos encontramos con chicos De 25, 30, 40 Y hasta 50 Y un poco más ¿Por qué no? Que no saben Cómo formular Una nota básica Sí Gente adulto Sí, sí, sí Vos ves adulto El tema de ortografía Es un tema también Sumamente preocupante ¿No? Vos leés Incluso en personas Que estudiaron Comunicación social Que se supone Que es Digamos Una 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 ciencia Ligada A las letras Ligado A lo escrito Y los horrores De ortografía Son Impresionantes Digamos Y no No parece haber Una 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 preocupación Por eso Es como que bueno Es lo que hay Y la gente También se presenta De esa manera ¿No? Y cuando otro Ve un horror De ortografía Escrito por alguien Al quien conoce Bueno Este No siempre Es tan fácil Acercarse Y decirle Che Carlitos Este Mirá Información Va con haciendo La O Este Che Mirá Esta palabra Va con SC Che Mirá La palabra Casa De hogar Va con S Y no con Z De casar Cosas básicas ¿No? Cosas básicas Sí Este Pero bueno Ocurren Estamos en un nivel Educativo Este Muy 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 deteriorado Y también Con muy poca Motivación Por parte de los chicos Para salir a descubrir Nuevos horizontes Más allá de los que le pide La escuela ¿No? Sí Bueno Creo que esto también Lo vamos a poner en agenda Para los próximos días Se viene la Feria del Libro Feria del Libro Que nos parece sumamente interesante Poder abordarla Porque hay nuevas formas Justamente De llegar a los jóvenes A los niños Nosotros teníamos Nuestro columnista Que le mandamos un abrazo enorme Al licenciado Matías Baldoni Amar Esto de cómo fue mutando ¿No? El tema de la lectura Que es importante Para No sé Lo básico De mandar un mensaje El tema de la ortografía Viene mucho también De la lectura ¿No? El tiempo que le damos A leer Y que pueden tener Distintas formas De llegar a los jóvenes Hay nuevas presentaciones Hay nuevas presentaciones De libros El tema de lo digital Lo inmediato Las bibliotecas digitales También Aprovechar cada uno De estos espacios Sin ir más lejos Este sábado Huguito Hay un intercambio De libros En el En el Anfiteatro de las Lavanderas Sí Que se viene dando Hace varios sábados ¿No? Un proyecto muy interesante Muy interesante Y muy bueno Nosotros tuvimos la posibilidad De dialogar Con una de las organizadoras Acá en el estudio De abrir la posibilidad De que si tenés un libro Que está juntando polvo Que lo tenés ahí guardado Que en algún momento Te acompañó Pero ya no lo lees Y abrir la posibilidad Para que otros También se puedan encontrar Con estos libros Y que lo bueno Es que se va a poder mantener O que por lo menos Ellos tienen la iniciativa De mantenerlo El primer sábado De cada mes Entonces también Tener esta posibilidad De poder acceder A libros Y ya no hablamos Solamente de los jóvenes Y de los niños También de los adultos Adultos mayores Porque es buenísimo Para el tema de la memoria Para el tema De la distracción De poder aprovechar Del solcito Un día como hoy Por ejemplo Y agarrar un buen libro No necesariamente Tiene que ser Una No sé Una meta Futuro De decir Bueno voy a leer Este libro Durante el año Si no tomarse unos minutos Hace bien Son libros De chistes Claro De lo que sea Comedia Drama Uno antes subía Un colectivo Antes digo Una década atrás O un poco más Subías el colectivo Y vos veías Que había varias personas Que estaban leyendo Te llamo a que subas Un colectivo hoy Y me digas Si encontrás Una persona Leyendo un libro Vas a ver que está Todo el mundo Con su celular Todo el mundo Con su celular Vos me decís Bueno Estás leyendo un ebook Bueno Te la tomo Uno ve más la pantalla azul Que dice facebook Que ebook Si pasa pasa Entonces está bueno Como para que tomemos Estas herramientas Y las pongamos también A favor nuestro Hablando del parque CBCV Hablando de las lavanderas Justamente que va a ser El punto de encuentro Si no me equivoco 15 horas de este sábado Para el intercambio de libros El parque CBCV Hoy celebra Su sexto aniversario Y el municipio Va a ofrecer Distintas actividades Ayer pasaba por El puente Gorriti Si Y ya se pueden ver Las letras Porque así como Nos encontramos Con la palabra Con el nombre De nuestra provincia Con la palabra Jujuy en Plaza Belgrano Y también en el Centro Cultural Manuel Belgrano Ahora también Nos vamos a encontrar Entre el puente Gorriti Y Juana Zurduy Que es el que sube A la calle Otero Están las palabras De el CBCV Que es una Una linda forma También de Ponernos Al CBCV Aunque me llamó La atención No solamente La forma En la que pusieron Las letras El color Y todo En algún momento Quizás Algún artista Urbano O algún artista Callejero O esos artistas Que Plásticos Que hicieron La intervención En Plaza Belgrano Quizás puedan intervenirlo Estaría bueno Estaría bueno Están letras rojas Y blancas Si todavía no pasaron Se van a dar con ellos Y hoy en el Anfiteatro de las Lavanderas Desde las 16 Hasta las 19 Va a haber Están Educativos Emprendedores Locales Y artísticos Que van a estar Justamente Con este aniversario Que va a llegar En el día de hoy Que está bueno También acompañar Y contribuir A los emprendedores Aparte Recordemos Que hoy Sería para Muchos Para muchas personas Para muchas personas Para todos Por supuesto Es como un viernes Porque mañana Hay azueto Por el día De la Pachamama Y así es Mañana Y este azueto Alcanza a toda la provincia A la educación Este Y también A los trabajadores Estatales Así que Así que bueno Para muchos Esta va a ser una noche En la cual van a poder Dormirse más tarde Y mirar películas O series Hasta altas horas De la noche Que envidia Si, la verdad que si Hoy si Es un viernes Que va Es un viernes Prácticamente Un miércoles Que corta la semana Que despide El mes de julio Y que está bueno Como para que te des una vuelta Y te dejamos No solamente va a haber Actividades culturales Educativas Van a estar presente La profesora Micaela Maldonado Que si no me equivoco Es la profesora Que da clases En la plazoleta De los hermanos Chani Va a estar con clase abierta De folclore En el día de hoy Va a estar Sentires danza También Que es el ballet Que va a estar A partir de las 18 horas Y la jornada Va a culminar Con la actuación De la orquesta Municipal Para aquellos Que andaban preguntando Cuando va a ser Después de las 18 horas Bueno Como para que lo pongan En agenda Nosotros Huguito Nos vamos rápidamente A una pausa Si no Este Ah bueno Antes de esto Hoy es el día De la siderúrgica Así que Mandarle un saludo grande A los trabajadores De El rubro Del área Y de esta linda profesión Pero sobre todo A quienes Forman parte ¿No? De un pueblo Que en algún momento Era visto Como una ciudad Emergente Hoy hablamos De la ciudad Siderúrgica De Palpalá Que en su momento Tenía muchos trabajadores Que tenía la posibilidad Justamente De brindar muchos puestos De trabajo Y Alto Sorno No Sapla En algún momento Nos posicionaba A nivel nacional Y que los trabajadores Que forman parte De esta historia También Esperar ¿No? Que en el día De hoy También tengan De alguna u otra manera Actividades Allá en la ciudad De Palpalá Que todavía No me llegó la agenda Pero si nos llega La vamos a hacer Un repaso Me acuerdo De que era Una de las Empresas ¿No? Una de los De los espacios Que iba emergente Y que Por lo menos En lo que era La economía De la Argentina Era apostar Fuertemente A Palpalá Si Tenía Tenía Un Tuvo un muy fuerte Impacto En la ciudad Y en la provincia Tanto su funcionamiento Como cuando dejó De funcionar ¿No? Que dijo Un montón de gente En la calle Sin perspectivas Algunos con problemas Para cobrar Las indemnizaciones En fin Bueno Feliz día Para todos Los trabajadores Del sector Exactamente Para los trabajadores Del sector Vamos a buscar Cuál es la agenda Del día de hoy Por acá nos dicen Homenaje en general sabio Igual vamos a estar Ahondando en más detalles Nueve de la mañana En punto Nosotros nos vamos Rápidamente a cumplir Con nuestros auspiciantes Y a la vuelta Nos metemos En más información En este minuto a minuto En Jujuy Escuchás Radio Rivadavia En FM Sol 100.1 Inicio de espacio publicitario Nada como tener la tranquilidad De tus impuestos al día Adherite al plan de facilidad De pago que incluye Impuesto automotor Recolección Limpieza Habilitaciones comerciales Cementerio Y otros tributos municipales Tenemos grandes beneficios Para vos Con todos los medios de pago Ahorra un 50% De los intereses En un solo pago Paga en cuotas Sin intereses Con tarjeta de crédito Conoce más beneficios En rentasmunijujuy.gov.ar Tu contribución Suma para ser Una mejor ciudad Municipalidad De San Salvador De Jujuy Para compartir Con amigos y familia Barrojos Café Estamos ubicados En pleno centro Canónigo Gorriti Esquina Belgrano Justo en frente De la Plaza Belgrano Allí Vas a poder disfrutar De un menú diferente Todos los días Contactate al 3883-407-741 Barrojos Café Te estamos esperando Hay un lugar Ambientado Para degustar Los más exquisitos Cortes de carne A la parrilla Los naranjos De Ulquiza Menú diario De variada gastronomía Eventos La peña De los jueves Viernes Karaoke Los sábados De reencuentro Y los domingos De familia Y amigos Nos ubicamos En Alvear Esquina Ulquiza Frente a la estación De trenes Reservas 3885-835-592 Los naranjos De Ulquiza Lo mejor En carnes A la parrilla Tiempo de colores Pinturería Pinturas para el hogar Madera Industria Para obra Y accesorios Para el automotor Tenemos todas las formas De pago Contado efectivo Tarjetas de débito Transferencia QR Y todas las tarjetas De crédito Brindamos asesoramiento Profesional Con más de 20 años De trayectoria Entrega a domicilio Sin cargo Visita y asesoramiento En obra Sistema de colores Con una muy extensa Variedad Estamos En Avenida El Éxodo 278 Frente al Club Gorriti Horario de atención Lunes a viernes De 9 a 20 Horario corrido Los sábados De 9 a 13 30 Teléfono fijo 422 3883 Celular 154 845 064 Pinturería Tiempo de colores Tenemos Lo que necesitas Llegó el frío Y en Casal Aberturas Tenemos todo lo que necesitas Para protegerte De las bajas temperaturas Las aberturas con DBH Son la mejor opción Para el ahorro de energía Y el mejor aislante Termoacústico Para tu hogar Las cortinas rollers Son un complemento Fundamental Para frenar el paso De luz Y protegerte Del frío Ahora 3 cuotas Sini 3 Casal Siempre te conviene más Te esperamos Tener tu propia casa Es la inversión Más importante De tu vida Por eso En G&G Te ofrecemos Un equipo de expertos En construcción Prefabricada No solo Nos enfocamos En construir casas Sino en construir hogares Para toda la vida Con nosotros Tu futuro hogar Está en buenas manos G&G Líderes regionales En casas Prefabricadas Y premoldeadas Los esperamos En calle Alfarsito Casi esquina Valle Grande Alto Comedero De lunes a viernes De 9 a 17 En horario corrido Sábados De 9 a 13 O podés comunicarte Al 3 884 68 46 72 Si tu paladar Es muy exigente La Nona En La Nona Tienes una gran variedad De pastas frescas Ravioles Bideos Pacoalinas Gnocchi Tapas para ravioles Y empanadas La Nona En su nuevo local De casi salta Casi esquina La Madrid Pedidos al 423 1186 Las pastas Frescas Frescas Son De La Nona Porque ir a La Nona Te va a dar mucho gusto Arranca 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 Siempre arranca Con Baternor Agente oficial de baterías Moura en Jujuy El mayor stock de baterías Para autos Camionetas Motos Camiones Maquinarias Paneles Solares UPS Envíos a domicilio Sin cargo Te esperamos En nuestro amplio local Con fácil acceso Para tu comodidad Y en horario comercial Baternor Es Moura En Jujuy Las Heras 903 Esquina Antártida Visita Nuestras redes sociales Baternor Es Moura En Jujuy Alto Belgrano En el corazón de la ciudad Todos los días Desayunos Incomparables Un menú Para el almuerzo De primer nivel Gastronómico Y por las noches Tragos y minutas A elección Buscanos en la Peatonal Belgrano Y desde el jueves Por las noches El fin de más copado Noche de chicas Karaoke Yenga Stand up Y festejo de cumples Vení Alto Belgrano Te espera En la peatonal No es un tributo No es un homenaje Es sumo Por Petirato Mejor no hablar De ciertas Cosas Por primera vez Llega a Jujuy Roberto Petirato Para presentar Un espectáculo Fuera de serie Vení a revivir La historia De una de las bandas A más y colcas Del rock argentino Sumo Por Petirato Domingo Cuatro de agosto Seppelin Va Anticipadas En Pass Line Y Fiction Rockería Belgrano Seiscientos dieciséis Produce Morrison Rock El Alpino Independencia Y el Alpino Necochea Suman un nuevo espacio Estamos creciendo Para llevar más servicios A nuestros clientes Por eso Abrimos un nuevo espacio El Alpino Gorriti Te esperamos En Gorriti 71 De lunes a viernes De 9 a 13 Y de 15 a 19 El mismo profesionalismo La mejor calidad Y ahora también Te ayudamos con tus diseños Para obtener mejores resultados Vení a conocer Nuestra nueva casa El Alpino El bingo De la liga Fiesta sin igual El bingo De la familia Alegría Sin final Faltan pocos días Para el bingo Más grande Del norte argentino El bingo De la liga El bingo De la familia Jugá por 23.500.000 pesos En efectivo A repartir Dos departamentos De tres dormitorios Y dos autos Cero kilómetro Patentados Además 25 extraordinarios Premios extras Con el número De tu cartón Conseguí tu cartón Con tu vendedor amigo O en las agencias De lotería de salta De toda la provincia A solo 5.000 pesos O compralo online En bingosdelnorte.com Sortea El 4 de agosto A las 19.15 horas El bingo De la liga Salteña De fútbol Gritemos bingo Todos juntos Es un momento De disfrute total El bingo De la liga Fiesta Sin igual El bingo De la familia Alegría Sin final Ascabal Un viaje de placer Infinito Noches temáticas Películas clásicas En pantalla gigante Almuerzos De lunes a viernes Stand up Karaoke Y concurso Para todos los talentos Belgrano Esquina Argañanás También podes Escuchar nuestro programa En FM Sol 100.1 Los lunes Martes y jueves Desde las 19 horas Ascabal Una aventura Para gente como vos Belgrano Esquina Argañanás En Farmacia San Martín Ofrecemos una rápida Y mejor atención Estamos en dos locales San Martín 244 Y San Martín 128 Perfumes Regalos Medicamentos De los mejores laboratorios Y remedios genéricos Trabajamos con obras sociales Y todos los sistemas de pago Farmacia San Martín Muy cerca tuyo San Martín 128 Y San Martín 244 El cuidado de tu salud Es nuestro compromiso Hola Diego Mirá Te comento El otro día fuimos Al Gran Monarca En Otero 464 Viste Frente a la Clínica del Norte Bueno Allí compramos de todo Pero además Descubrimos que hay una promo Para cada día Los lunes una promo Los martes otra Los miércoles otra Los jueves una distinta Los viernes una Mejor que todas Así que imaginate Está abierto Desde las 10 de la mañana Hasta las 10 de la noche Horario corrido Acordate El Gran Monarca En Otero 464 Entre Alvear y Güemes Justo cerca de la rotonda Del Puente San Martín No sabés los precios Que tienen Y además Podés pagar con todas Las aplicaciones Y con todas las tarjetas De crédito Y en efectivo Y tenés pedidos ya Además Podés cargar a la sube El Gran Monarca Otero 464 ¿Venís? En Panadería Doña Rosa Estamos en San Martín Esquina Bustamante Las más ricas Están ahí Pollo, carne, queso Choclo con queso Matambre A la vez También con espinacas Pero además Podés disfrutar De las más ricas Unitas Acordate Delivery 422 8660 Doña Rosa Allí Encontrás El verdadero sabor De las emparadas Fin Espacio publicitario En Jujuy Escuchás Radio Rivadavia En FM Sol 100.1 9 de la mañana 12 minutitos 6 grados 6 grados 5 décimas La temperatura En la capital En la capital Jujenia Y nosotros Nos vamos a más Desinformación Y en esta oportunidad Comunicación telefónica Con la referente De la comunidad Venezolana En la provincia De Jujuy Hablamos con Doris Molero ¿Cómo estás Doris? Buenos días Carla y Hugo Te saluda Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Doris Hugo Te saluda ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias Lo primero que quería preguntarle Es ¿Cómo está viviendo Estas horas? ¿No? Estas horas De dolor De imágenes De muerte De denuncias De fraude De denuncias De golpe de estado ¿Qué se siente A tantos kilómetros De distancia? Bueno Esto es algo Que ya lo hemos sentido Muchos años Porque no es una lucha De hoy Es una lucha De muchos años Entonces Igualito No nos deja De afectar Por ejemplo Esta mañana Yo no quería salir De mi cama Porque uno se levanta Temprano Y lee las noticias Hace Y se entera De las cosas Que pasan En la oscuridad En el medio de la noche Y bueno Eso te marca ¿No? Entonces sí Estamos con mucha angustia Los venezolanos En todas partes del mundo ¿Cuál sería El sentimiento Que hoy Más la embarga Un sentimiento De frustración De angustia De bronca De desesperanza Sí Es un cóctel Un cóctel De todos los ingredientes Tienes ganas De gritar De llorar De patear De Es muy frustrante Porque Como el que digo Es un sentimiento Que además Es viejo Es un sentimiento Que ya lo conocemos Y es como que Quieres ser feliz Quieres salir Ya de esa situación Y la situación No se acaba Vuelve Y vuelve Entonces viene recargado Porque entonces Dices Ya esto lo conozco Y entonces Cosas que ya habías Olvidado Y superado Te vuelven a asustar En el medio De la noche Yo anoche No dormí Muy bien Para nada Y creo que Todos los que estamos acá Estamos en esa misma En esa misma situación Doris Entendemos Que era Una esperanza Una esperanza Muy grande Para el pueblo Venezolano Pero también Preguntarle Acá Porque entendemos De que la comunidad En algún momento Ha crecido De venezolanos En nuestro país Pero también En la provincia Y la posibilidad También de Los jóvenes De encontrar Rumbos distintos A los que se veía Viviendo En esta En su tierra Mejor dicho Y en búsqueda De nuevas oportunidades ¿Cómo es hoy La realidad De los venezolanos Acá En nuestra provincia Teniendo en cuenta De que El número En algún momento Ha crecido Y fue significativo Sí Este Bueno Como te digo La frustración Y es Pero el sueño No se apaga ¿No? Yo creo que En Venezuela El venezolano Ha tomado en sus manos El destino ¿No? Y es por eso Que están luchando En la calle Y por eso es que Hoy estoy aquí Hablando con ustedes Porque a pesar De que nos estemos Todos bajoneados Como dicen por acá Tenemos que conseguir La fuerza Para seguir caminando Y poder Que esos sueños Que tenemos No se apaguen ¿No? Entonces Sí Acá muchos Estaban ya Haciendo sus planes Para cuando ya El gobierno No estuviera Poder volver A Venezuela Reconstruir Y estar cerca De sus familiares ¿No? Que eso es lo que Más doloroso Porque ya Estamos Todavía Estamos muy Muy ilusionados Con volver Y ver a la familia Hacer las navidades Juntos Abrazarnos Estar en paz Mirar a un futuro Con esperanza Y bueno Estamos ahorita En medio De una batalla épica Yo diría Un poco Así como La de los libertadores ¿No? Entonces La pelea Es peleando Hasta el final Como dice María Corina Y el presidente Edmundo Le consulto ¿Cuántos venezolanos Actualmente hay Viviendo en la provincia? No te podría dar Un número exacto Pero Ustedes piensan Que aumentaron No, no aumentaron Decrecieron Hubo momentos Donde Habían más Pero Por la situación También acá En Argentina Se hace difícil El conseguir un trabajo Los 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 alquileres De la De la casa De los apartamentos Han subido mucho Y eso A los venezolanos Les ha afectado mucho Y lo han decidido Entonces Irse Con familias Completas ¿No? Para poder seguir Buscar mejores Lugares No hay mejor lugar Que su propio país Y ese es su sueño Y todavía Lo estamos luchando Y no perdemos La esperanza Seguimos Fuertes Porque sabemos Que tenemos la verdad De verdad Nosotros le ganamos Esta batalla Maduro Que no la quiere Aceptar Doris En su caso Su historia personal En particular Usted hace cuánto Que vive en Junjuy De qué trabaja Yo tengo ocho años Acá Llegué en el dos mil dieciséis Y yo soy profesora En Venezuela Era profesora En la universidad Y acá Trabajo Con la universidad San Pablo De Tucumán En línea Y también Doy clases privadas De inglés Trabajo en línea Todo el tiempo Por eso Que estoy siempre En la computadora ¿No? Y eso me ha permitido Ayudar A los que están En Venezuela Y bueno Sobrevivir ¿No? O sea Que le hago una pregunta ¿No? Si el resultado De la elección Hubiese sido Que una victoria Del mundo González Urrutia ¿Usted en este momento Estaba armando Las valijas para ir ¿O es demasiado apresurado Decir eso? Para mí Yo no puedo Armar las valijas Para ir Porque yo tengo Un esposo jujeño Yo me casé Con un esposo Cuando llegué Cuando llegué En el dos mil dieciséis Entonces ya tenemos Algunos venezolanos Que tenemos familias Acá Y vidas hechas ¿No? Queremos regresar A ver a la familia Por supuesto Hay otros que sí Quieren regresar Para quedarse Pero recuerden ustedes Que la mayoría De los venezolanos Que salieron De nuestro país Vendieron todas Sus cosas Para poder tener Suficiente Para los pasajes Y comenzar Una nueva vida En otro lugar Entonces hay muchos Que no tienen A dónde regresar Ahorita Por ejemplo Mi ciudad Es una ciudad Que es desierta Maracaibo Que está en el occidente Del país Es más Este fue uno De los centros El estado de Zulia De donde yo soy Es uno de los centros Con más votos Da dolor Regresar Y ver las calles Vacías Que todo el mundo Se fue Y eso es lo que Lo quiere la gente Regresar Bien Doris Preguntarle Que no siempre Se muestra En los medios No siempre Se va a mostrar También las imágenes De lo que está pasando Quizá En los rincones También Porque las imágenes Son centrales De las movilizaciones En Venezuela Pero Preguntarle a usted Si tuvo la posibilidad De dialogar De dialogar Con amigos Con familias Que ellos Están viviendo Allá Claro que sí Los grupos De Whatsapp Son Nuestros medios De comunicación Y en los grupos De Whatsapp De los venezolanos Todos los venezolanos Comparten lo que Sus familiares Les comparten Entonces En estos canales La gente Puede hablar Con una libertad Y no es lo que Los medios muestran Sino lo que viven En el día a día Y esta es una De las razones Por las que Tenemos fe Porque Maduro no puede Esconder la verdad Porque la gente Todo el que tiene Un teléfono en la mano Puede ser un reportero Y graba Y deja certificación De todo lo que pasa ¿No? Por eso se les ha hecho Tan difícil Y como tenemos Venezolanos En todas partes del mundo Y bueno Los familiares Se conectan Pero ahora Maduro está buscando La manera de costar eso Así que no nos dejen solos ¿No? Porque Se vienen días Todavía más duros Y tenemos que Seguir Creyendo Que se puede Porque si no Entonces Vamos a perder todo Y el número Y el número de venezolanos Que van a salir De Venezuela Va a ser otra vez Esa crisis de migración Porque ahorita Están persiguiendo A la gente Están poniendo Presa a la gente Están haciendo Lo que hacen siempre Y eso va a causar Y eso va a causar Que la gente Quiera salir Del país Esto es algo Que tiene que Ella conseguir Su solución Y la solución Es que Maduro acepte Que él perdió Porque perdió Se ve en las calles Se tienen las pruebas Para ellos Lo que pasa es que Ellos tienen Todo el poder Y manejan Todos los poderes Y por eso Ese reporte Que dieron final Donde dicen Maduro sacó Este número de votos El otro sacó Este número de votos No es suficiente Para que la gente Piense Eso no es serio ¿Qué reporte serio Es ese? ¿Qué país? ¿Qué población Del mundo Se va a estar Contento Porque un gobierno Sale y dice Dos números Y ya Se perdió la elección No se perdió la elección La elección Se la han robado Y ellos Para ellos Robarse la elección Es seguir viviendo Porque ellos Saben que salen Del poder Y por supuesto Van a ir a la cárcel Porque han hecho Demasiadas cosas Nosotros no queremos Ni siquiera Que se vayan a la cárcel Nosotros queremos Que se vayan Y nos dejen vivir Hasta eso Cambiamos Justicia Por la paz Y por los sueños Y por un futuro Mejor Doris Le pregunto Una baja de la inflación Muy sustantiva En Venezuela El último año A partir de una Dolarización De hecho De la economía Esa situación ¿Quién dice eso? ¿Qué bajó la inflación? Bueno De esto es lo que le quiero preguntar Los índices oficiales Los índices oficiales Que antes Acá mismo en Argentina Ubicaban en un millón por ciento La inflación Son los mismos Que ahora están ubicándola En cuatro por ciento anual Digamos Usted dice que eso es mentira ¿Quiénes son los que manejan Los números oficiales? Bueno Pero son los mismos Que antes decían Que había un millón Por ciento anual Digamos O sea Usted dice que la inflación En Venezuela No bajó nada Digamos Es mentira Para nada Es más sube Venezuela se dolarizó Por eso mismo Un país Es que bajó la inflación Donde Donde Eso es mentira Yo tengo Yo trabajo Y todos los venezolanos Que estamos afuera Trabajamos para enviarle Dinero a los que quedan allá Y con eso Ellos pueden Sobrevivir Y allá está todo Dolarizado Eso es mentira No le crean nada A lo que dice el gobierno Porque ellos manejan Todas las instituciones Y ellos pueden Escribir lo que quieran Así como escribieron Que Maduro sacó Cinco millones de votos Donde no ves a un pueblo En la calle celebrando Sino un pueblo escondido Un pueblo protestando Ya lo tienes Entonces Estos índices Que dicen tener Es mentira En el día a día Las cosas están caras Las cosas Ahora se consiguen Un poco más ¿No? Sí Hay un respiro Pero es un respiro Porque la misma gente Está recibiendo dinero De afuera No porque el gobierno El país Se esté produciendo nada Por ejemplo Por ejemplo El salario promedio En Venezuela En dólares ¿Cuánto es? Promedio El salario promedio En Venezuela La mayoría de las personas Están tratando de Viven del día a día En emprendimientos Entonces Hablar de salarios Es lo que el gobierno Le paga a su Bueno Ingresos Hablemos de ingresos Promedios De las personas En bolsillo En promedio ¿Cuánto recibe En promedio Por actividades públicas O privadas Un venezolano Por mes? Bueno Esas estadísticas Dos dólares Cinco dólares Cien dólares Este No sé Por ejemplo Una señora Que limpia En la casa Te cobra Veinte dólares En la hora ¿Cuánto se paga Aquí Veinte dólares En la hora A la señora Que limpia En la casa? Este No 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 Me parece que Acá es menor La cifra Que se paga Que 20 dólares La hora Claro Teniendo en cuenta Que yo Porque la información Que estuvo circulando En los medios Acá Argentinos En relación A eso Es que El promedio De ingreso En Venezuela De las personas Es de dos dólares Al mes Lo que es Abarrante Es prácticamente Nada Y como usted dice Necesitan vivir De la ayuda De los que están afuera Sí Exactamente Esa es la La realidad Cuando yo vine A Venezuela En el 2016 Yo ganaba Veinte dólares Al mes Y ahora Los salarios Están más o menos Igual ¿O no? No te sé decir De verdad Que ahorita Con esto De Como todo es carísimo No se encuentra No te sé decir Perdieron la referencia Ya por los precios Ya yo no sé Absolutamente Ni cuánto es Nada Pero No es más barato Que acá Doris No es más barato Que acá Preguntarle también Entiendo De que hace Poquito El veinticuatro De julio Era una fecha Importante Para la comunidad Venezolana Que en alguna oportunidad Fue muy acompañada Y contemplada Dentro de lo que eran Las actividades Por parte de la municipalidad Y también por parte Del gobierno Y que hoy Hablar del veinte de julio Y de por sí Este mes de julio Va a ser muy doloroso Para ustedes Pero preguntarle Si la comunidad En esta oportunidad Tuvo la posibilidad De reunirse La colectiva Compartir justamente Como pasó En Buenos Aires Que podíamos ver Los minutos previos A los cierres De comicios Y posterior también Cómo se volcaban A las calles Los venezolanos Y cómo fue la situación Acá en la provincia ¿Tú te refieres A qué día El veinticuatro De julio? No solamente El veinticuatro Que el veinticuatro Entiendo Es una fecha importante Es un aniversario Que en algún momento Venezuela celebra En Jujuy Fue una de las actividades Pero hablando puntualmente De este mes de julio Que el día domingo Arrancaban con venezolanos Lo decimos porque Encontrábamos imágenes En Buenos Aires Y en las grandes ciudades De Argentina Venezolanos en las calles Y cómo fue la... El veinticuatro El veinticuatro De julio Sí Nos reunimos acá El domingo pasado Los venezolanos Que están acá En San Salvador Nos reunimos En la Plaza de Belgrano Y también fuimos a... Hicimos una misa En la catedral Tuvimos... Salimos de la misa Y luego nos quedamos Un rato en la plaza Y compartiendo Y hicimos unos flyers También los pasamos Pero no creo que... No hubo... No hubo... Solamente La colectividad de Japón Y eso gracias A las colectividades extranjeras Nos acompañaron, ¿no? El año pasado Sí hicimos un evento En... ¿Cómo se llama El lugar donde hicimos El evento, Martín? Bueno En un teatro Un lugar Que ustedes tienen Tizano ¿Tizón? Está cerca de ahí Del CBCB Sí, el Centro Cultural Tizón En el Tizón Exactamente En el Tizón Nos reunimos Y los niños Bailaron Fue todo un acto Entregamos certificados De reconocimiento A todas las instituciones Que nos ayudaron Que llegamos Pero este año Si no tuvimos ánimo De... De organizar nada Nos enfocamos En... En las elecciones Que eran el 28 Para darle apoyo A los que estaban En Venezuela Porque a los que estábamos Afuera No nos dejaron votar ¿Cuál fue el motivo En el caso de usted Puntualmente ¿Por qué no le dejaron votar? ¿Qué... ¿Qué le hicieron? No me dejaron votar Porque para votar O sea Dada las condiciones De cómo estamos Los venezolanos En el mundo Que estamos Sin papeles vigentes Los documentos No los tenemos vigentes Por todos los problemas Que han habido Además de que El tiempo de inscripciones Para poder De registrarse Para poder votar Fue muy corto Tienes que viajar Hasta Buenos Aires Para poder votar Seguro Es un costo económico De los Casi 300 mil Venezolanos En Argentina Solamente pudieron votar 2 mil 632 Venezolanos Claro Números rebajos Y es Y esa situación Se repite En todas las ciudades Del mundo Fue la misma situación En Estados Unidos En Perú En Madrid En todas las ciudades Del mundo En París En todas partes El primer venezolano Votó en Australia Lo vimos Tuvimos todos pendientes Y bueno Sí Esa es la La situación Del venezolano ¿No? Cuando tú tienes Un A un régimen Que hace unas elecciones Pero Con Con todas las de ellos De ganarla Es Es difícil ¿No? Bueno Muchísimas gracias Por el testimonio Este Y bueno Y tenemos los micrófonos abiertos Cada vez que necesiten Comunicar algo Como comunidad Aquí estaremos Bueno Le pedimos a la gente Que crean Que lo podemos lograr Este es el apoyo Que necesitamos ahora Porque Venezuela Y la gente En Venezuela Está luchando Por eso Y nosotros Tenemos que creerlos Para poderle Darles fuerzas a ellos ¿No? Que son los que están allá A la última Que son unos guerreros La gente piensa Ah, ustedes dejaron su país Y no lucharon por su país No, sí Sí, hemos luchado Muchos años En muchos momentos Y de muchas maneras Lo que pasa es que Cuando tú tienes Un régimen Que tiene todos los poderes Y tiene dinero Es difícil ¿No? Es Con la La cuestión De ser soberano Con eso ya tienes Para hacer y deshacer Cómo hacer leyes De un día para otro O dibujarlo todo De la manera En que sea provechoso Para mantenerse En el poder Y yo lamento mucho Pero yo creo que Esta gente No quiere a su gente ¿No? Un país Que expulsa A sus propios ciudadanos De un gobierno Que expulsa A sus propios ciudadanos No está de verdad Luchando Por Por esa gente ¿No? Así es Doris Le agradecemos Un montón Por la comunicación Y seguro Vamos a tener La posibilidad De dialogar Con usted Más adelante Bueno Gracias a ustedes Por permitir Escuchar la voz De los venezolanos De a pie Los venezolanos Y los venezolanos Que estamos afuera Tratando de regresar A la casa Bueno Muchas gracias A ustedes Chao Ahí hablábamos Con la representante De venezolanos En la provincia De Jujuy Doris Molero De Barrandegui Que en el día de hoy Bueno No se hizo un tiempito ¿No? Para hablar con nosotros Este Nada Te deja una desolación Una sensación De frustración Se escucha En la mujer Muy importante ¿No? Como diciendo Yo lo que percibí De esto Es como que Tenían realmente Una expectativa De que esta vez Podía Podía haber un cambio Una expectativa Que tampoco Estaba sustentada Tampoco En demasiados Argumentos políticos Ni diplomáticos ¿No? Creo que era más Una esperanza De decir Mirá No puede Volver a pasar Pero No Tampoco sé Si esa esperanza Que tenían Todos los venezolanos Estaba realmente Fundada En pensar Que un régimen Que no fue Que fue autoritario Los últimos 20 años Iba a dejar De ser autoritario En el conteo De los votos Con lo cual A lo mejor La expectativa Era mucho más grande De la realidad Digo Cuestiones que también Hay cuestiones Que son objetivas Y subjetivas El tema De la baja De la inflación En Venezuela No es a partir De un dato Del régimen Es a partir De datos Del Banco Mundial Que no es precisamente Un aliado Del régimen De Maduro Sino todo lo contrario Es un aliado Del régimen De los Estados Unidos Con lo cual En Venezuela Es indudable Que hubo una baja De la inflación Porque el mismo Ente Que dijo Que había Un millón Por ciento De inflación Anual Es el mismo Que ahora Colocan 4,84 Y no hay Cuestionamientos Internacionales De la cifra Ya hablamos Del tema El problema Es que sí Venezuela bajó La inflación De un plumazo Como lo hizo Dolarizando Y tirando Al noventa por ciento De la población Por debajo De la línea De la pobreza Lo que uno a veces Tiene que decir Bueno Preferiría que Prefiero que haya Inflación A que Nueve de cada diez Tipos Vivan por debajo De la línea De la pobreza ¿No? Este Estos Régimenes Tan autoritarios También obviamente Generan Por el contrario Pasiones Entre sus Detractores También demasiado Furiosas Que en algunos Casos Bueno A lo mejor Desconocen Hasta las cosas Que sí están Ocurriendo ¿No? Eso Por eso le preguntaba Yo a ella Si tuvo la posibilidad De dialogar Con personas De allá ¿No? Justamente Porque Muchos De los datos Y de las imágenes También son recortes Es ver El día a día De las personas Que están Justamente Viviendo Lo que es Estos disturbios Las manifestaciones Las muertes Los desaparecidos Y me imagino También lo que debe ser El calvario Por dentro De aquellos Que tienen familia Y tienen amigos Allá Y que en muchos Casos No tienen Ningún tipo De conexión Con ellos Porque en algún Momento Se pierde Justamente El diálogo Y que te queda El mal gusto O el mal sabor Hasta que Sepas Que te mandó Un mensaje Y te dijo Sí, llegué a casa Y estoy bien Después otro dato Que también Obviamente Creo que fue erróneo Sin ningún tipo De intención Una empleada Doméstica En Venezuela No gana 20 dólares La hora La hora No una empleada Doméstica Creo que ni el Presidente de la Nación Gana 20 dólares La hora Bueno Presidente de la Nación El presidente De una empresa El salario promedio En Venezuela Está Por debajo De los 10 dólares Y la canasta básica Está cerca De los 100 dólares Que eso es lo importante No tanto Cuántos dólares ganás Sino cuánto cuesta La canasta básica Cuánto necesitas Para poder vivir Bueno Está claro De que Con 2 dólares Contra 100 de canasta El salario Dura un día Literal Sí Exactamente Bueno Nosotros tuvimos ahí La posibilidad Queríamos hablar Justamente Con alguien De la comunidad Venezolana La suerte De dar Con la referente Que también Tiene más o menos Un número De las personas Que viven 300.000 personas En Argentina Y que solamente Puedan votar Y que hayan podido Votar solamente 2.000 Y es un número Que deja fuera Un montón de gente Que también tenía La esperanza Pero aparte Digo Viste que ella dice No El periodo de inscripción Para poder votar Fue muy corto Que uno se tenga Que inscribir Para poder votar Ya te demuestra Que lo que se está buscando Es bajar La cantidad De afluencia De votantes Digamos ¿Sos ciudadano De Venezuela? Sí ¿Estás en alguna parte Del mundo? Sí Votás en tu embajada Punto No te tenés Vos Carla No te tenés Que inscribir Para votar Gobernador Senador Diputado Legislador Del Parla Azul Ni presidente Estás inscripta Lo mismo que los argentinos Que viven en el exterior Después bueno Se pueden presentar A votar o no Es otro tema Pero Es otra Más de las De las Dificultades Que puso el régimen De Maduro Porque Obviamente Entre los Cerca de 8 millones 8 millones De venezolanos Exiliados En distintas partes Del planeta Uno imaginaba Que un porcentaje Superior al 95 97 Y hasta el 99% De esas personas Iba a votar En contra de Maduro Con lo cual Directamente Se le cerró la puerta Y toda esa gente Quedó con la boleta En la mano Exactamente Es así Y bueno Estaremos igual Bastante pendientes De todo lo que pueda Llegar a pasar Nuevamente Sale al ruedo Diana Mondino Que Diana Y la tengo con Diana Alguna Diana se va a estar Acordando de mi En estos momentos Diana Mondino Que La tenía ¿No? Como frizada Como decimos nosotros Sí Básicamente Porque tienes Otra de las personas Que aparentemente Cayó en desgracia Por la relación Con la hermana Del presidente Javier Milei Este Cuando digo Otra de las mujeres Me refiero también Que se suma A la lista De la vicepresidenta Victoria Villarroel Que ayer volvió A compartir Un espacio Con Javier Milei En la reunión De gabinete Este Un paréntesis De eso ¿No? Muchos empezaron A hablar Cuando mostraron La imagen Del reencuentro Entre Milei Y Villarroel En la sociedad rural El domingo Y bueno Se fijaban A ver Cómo la saludó Mirá Sonrió No sonrió No Fíjate que ella No sonrió Como un gesto De separación A ver La relación De un presidente Y un vicepresidente No puede estar Tenida por Cómo se saludan Si sonríen No Y si están Sentados Uno al lado Del otro Me parece que Eso no le importa A nadie Y que lo que nos importa Básicamente Es que A la crisis política Y social Que tengamos Que tenemos La Argentina No agregarle Una crisis institucional Entre el presidente Y el vicepresidente Las tensiones En la fórmula presidencial Existieron En todos Los gobiernos Recordemos Daniel Scioli Cuando fue vice Néstor Kirchner A los dos meses Que asumió Le echaron A toda la gente Del ministerio de turismo Y lo mandaron Un freezer El tipo No abrió la boca Por dos años Después tuvimos Cristina Kirchner Con Julio Cobos Julio Cobos El voto no positivo Fin El conflicto Con el campo Traidor Nunca más Hubo reconciliación Entre esas dos personas Ahora Volviendo al tema De Villaruel Y de Javier Milei En la exposición rural ¿No? Ella hace unos días Salió diciendo Que no le dejaron Entrar Ni al fotógrafo Ni tampoco al equipo ¿No? Y esto como un malestar También dentro De lo que es La parte interna Sí Eso tiene que ver Lo que yo pude averiguar Con gente De la Secretaría De Prensa De la Nación Es que Ellos argumentan Oficialmente De que bueno Como es un acto Oficial del presidente Solo pueden Ellos autorizar El ingreso De los fotógrafos De presidencia Más los que estaban De la sociedad rural Lo que uno También sabe Es que La presidencia Tiene la facultad Para poder Autorizar a cualquiera Si no autorizaron Al fotógrafo Villarruel Seguramente Es porque Buscaban Que las fotos Que estén circulando Sean todas Las que saque El fotógrafo De Milay ¿No? Claro Básicamente Las fotos Pedidas por Milay Exacto Nosotros pegamos El volantazo Y nos vamos A comunicación Telefónica Con el presidente Del colegio De ingenieros Sergio Aramayo Que ya lo tenemos En línea Por la postulación De la ingeniera Susana de Jones En los premios San Salvador Que recordemos Había instancia Hasta el 26 de julio Para poder Postular ¿No? Dentro de lo que es Esta celebración De el 6 Estaremos escuchando Y seguramente Nos vamos a encontrar Con algunos nombres Que han sido significativos Para la ciudad ¿Cómo está? Ingeniero Buenos días Y bienvenido Al programa Minuto a Minuto Hola Buenos días Muchas gracias Por la comunicación Muchísimas gracias A usted Por darnos unos minutos De su tiempo Nosotros en esto De repasar ¿No? Justamente Algunas fechas Importantes Que trae El mes de agosto Nos encontramos Con los premios San Salvador Y la posibilidad También De el colegio De ingenieros De darle Reconocimiento ¿No? A la ingeniera Civil Susana de Jones Que fue destacada No solamente Por la trayectoria Por la trayectoria profesional Sino también Por lo que es El significativo Trabajo En lo que es Saneamiento Y también El tema Del impacto En el medio ambiente ¿No? En nuestra provincia Hablando puntualmente Sí Hay que decir Que para nosotros La junta directiva Del colegio Del colegio Ingeniero Fue Un orgullo Y poder Postularla A la ingeniera Susana Que a la misma vez Fue presidenta Del colegio En un periodo Muy importante Porque creemos Que Ella Tiene todos Los atributos Necesarios Para ser destacada Como una personalidad En la provincia De Jujuy Con los premios San Salvador Hay que entender Que La ingeniera Tomó la decisión Como ella cuenta En su Historia De seguir una carrera Que Para la época Años 50 Era Exclusiva De Los hombres De Los ingenieros La mayoría Quizás todos Eran en esa época Hombres Los que seguían Esta carrera Entonces Allá comenzó Esa historia En la decisión Personal De seguir Una carrera Que estaba Era exclusiva De Hombres Luego Ella En En su vida Una vez recibida Tomó la decisión De venir Al norte Primero A la ciudad De Salta A ejecutar Una obra Emblemática Como es El dique Cabra Corral Y también Cuando cuenta Digamos Como era La vida Ella Ella mujer En medio De un ambiente Puramente Masculino Como era Como era La obra Y luego Conoció A su pareja Se instalaron En Jujuy Y comenzó A desarrollar Ya su tarea Profesional En distintos Ámbitos Algunos de ellos Que son conocidos Que son conocidos Como es El caso De Lo que fue Agua potable En su momento Y comenzó A desarrollar Una tarea Que tiene que Ver con esto Con el saneamiento Ambiental Su Traditora Profesional Estuvo Básicamente Centrada En eso En el Medioambiente En el estudio De las cuencas En Jujuy Que es muy importante Destacarlo Digamos Que ahora Que la Provincia Va a encarar Un estudio Sobre las posibilidades Hídricas Que tiene Nuestra provincia Seguramente Entre los antecedentes Que se cuentan Están los trabajos Que llevo adelante La ingeniera Susana De Jong Ella tiene Una trayectoria Profesional Muy importante Y nosotros La reconocemos También Desde la fase Institucional Porque ha Desarrollado Una tarea Muy importante Como presidenta Del colegio Ingenieros ¿Qué tal Ingeniero? Hugo ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo es la situación Actual del sector? ¿Están con mucho Trabajo? ¿Con poco Trabajo? ¿Cómo están? Bueno Ustedes conocen La situación general Digamos Del país Es la decisión Del gobierno Nacional De haber parado La obra pública Eso Impacta Directamente En la provincia Y por Consecuente En La profesión Hay muchos Colegas Digamos Que trabajaban En las empresas Que desarrollaban La obra pública Que en este momento Están En una situación De parálisis Eso también Tiene una Repertidición Institucional Que nosotros Cuando se crea La ley Que le da Al colegio De ingenieros Las facultades Del control De la matrícula Y del ejercicio Profesional También Se crea El mecanismo Por el cual Eso Se financia Y básicamente La obra pública Al pararse La obra pública Ya ha desfinanciado Institucionalmente El colegio Por cuanto Desde diciembre Del año 23 No ingresa En ningún Monto Referido A la obra Pública Y a la Par La obra Privada En esta Recesión General Que hay Tampoco Se viene Desarrollando Por lo tanto Hay doble impacto En En lo Institucional En cuanto A los Colegas Hay una Parte Que está Vinculada A la Actividad Minera Y eso Ha ido Dando De alguna Manera Posibilidades Laborales A un Número Importante Que se Desarrolla Alrededor De la Actividad Minera Que Si en la Provincia Se está Ejecutando Un poco Más De obra Pública Que La Provincia Viene Sosteniendo Con fondos Provinciales Y eso También Este Atenúa La situación General Pero Se está Sintiendo Digamos En la Profección Digamos Esta parálisis General Que Que ha Decidido El Gobierno Nacional Y que no Tiene Por ahora Las obras Hizo De Retomar Que recién Hay Algunas Proyecciones Para el Año Que Viene En Eso Nos Alegró Mucho Ayer La Comunicación Que hizo La Dirección Provincial De Vialidad De Licitar Varios Tramos De Ruta Provinciales Que Van De Alguna Manera Activar Algunas Empresas Locales Y eso Seguramente Repercute Sobre La Profesión Bien Justamente Hablando Del Tema De La Profesión Y Entendiendo De Que Hay Muchos Jóvenes Que Recibidos Buscan Tener La Posibilidad De Un Trabajo Desde El Colegio ¿Cómo Van Sondeando Esto? Entendemos De Que También Hubo Una Fuga De Cerebros Importantes En El País Debido Justamente A La Situación Económica Y Que La Provincia No Está Ajeno De La Posibilidad De Que Nuestros Profesionales Salgan Del País Con La Búsqueda Laboral Y Quizás De Nuevos Rumbos Pero En El Caso De El Sector De Los Ingenieros ¿Cómo Se Ve Esto Reflejado También Con Los Miembros Nuevos Que Del País Es Lamentable Esta Parte Digamos Porque Nosotros Lo Vivimos En En El Colegio Y Lo Medimos De Alguna Manera Porque Nos Llega Digamos Para Los Que Ya Están Matriculados La Suspensión De La Matrícula Porque Se Ausentan Del País Para Los Que Todavía No Se Han Matriculado Pero Que Tenemos El Registro De Lo Este Este Dato Digamos De Que Hay Muchos Jóvenes Que En Esta Situación Donde No Se Vislumbra Este Para La Ingeniería Este Un Campo Este En El Futuro Este Muchos Toman La Decisión De De Irse Del País También Es Verdad Que Con Esto De Las Tecnologías Y El Uso De Los Sistemas De Comunicación Hay Muchos Que Están Trabajando Para El Exterior Desde Jujuy En Esto Hay Que Decir Yo Estuve La Semana Pasada En Hace Dos Viernes En La Colación De Grado De Ingeniería Y La Verdad Que Uno Se Enorgullece Como Jujeño Como Presidente Del Colegio Ver Digamos Que La Facultad De Ingeniería Le Está Brindando Oportunidades A Muchos Jóvenes Está Teniendo Un Producto En Cantidad De Ingenieros En Sistemas De Ingenieros En Minas Ingenieros Que Seguramente Están Buscando Oportunidades Laborales Dentro De La Provincia En En Hay Hay que Decir Que Es Muy Bueno Que La Provincia Avance Y Desarrolle La Actividad Minera Porque Es Una Gran Tomadora De Mano De Obra Y En particular De Ingeniería Bien También Preguntarle No Justamente Arrancábamos Hablando Sobre La Ingeniera De Jones Y Entendemos De Que Ustedes Están Trabajando Fuertemente Desde El Colegio Con Lo Que Es La De Colaciones Que Se Van Realizando De Nuevos Profesionales Muchas Mujeres También Apuestan A La Ingeniería Para Poder Volcar Los Conocimientos En La Provincia Si Eso Tiene Que Ver Con La Época No Está Claro De Que El Rol Hoy Que Tiene La Mujer En La Sociedad Eso Impacta En Varios Sentidos En La Carrera También Impacta Hay Dentro De Las Ingenierías Hay Ingenierías Que Demandan Mayor Participación O Mayor Oportunidades Para Las Mujeres En Sistema Ingeniería Industrial Ingeniería Química Eso Ha Hecho Que Muchas Mujeres Se Vuelquen Al Estudio De Ingeniería Eso Se Vio Reflejado En Esta Colación Que Les Estaba Hablando También Tiene Que Ver Con Un Trabajo Que Viene Desarrollando La Federación Argentina De Ingenieros Adic Que Ha Incorporado Una Secretaría De Género A Nuestra Federación Y Eso Repercute En Todos Los Colegios De Las Provincias Que Desarrollamos Actividad Que Tienen Que Ver Con El Género Sin Hacer La Distinción Para Nosotros La El Trabajo De Las Ingenieras Está Al Mismo Nivel Que De Los Ingenieros En Ese sentido Digamos Y El Colegio Está Tratando Llevar Adelante Una Modificación De La Ley Que Nos Crea Porque La misma Ley Tiene Un Contenido Y Una Visión Desde Lo Masculino ¿No? El Provecho De Llamamos Colegio De Ingenieros Y No De Ingenieras Este También Digamos Ya Nos Pone Dentro De Esa Este Situación Que Hay A Nivel General Digamos Con El Tema Género Por Lo Tanto Siempre Estamos Preocupados Por Incorporar A la Actividad Institucional Por Generar Oportunidades Para Que Las Ingenieras Se Incorporen Cada Més A La Actividad Y Al Trabajo ¿No? Bien También Preguntarle Ingeniero Otro Tema No Menor Debido Justamente A La Parte Económica Muchos Jóvenes No Tienen La Posibilidad De Tras Tras A Otras Provincias Con La Formación De Ingeniería Y Sabemos Que La Facultad De Ingeniería De La Universidad Nacional De Jujuy Es Una De La Facultades Destacada ¿No? Justamente Con La Formación De Ingeniería Pero Que Al Primero Hay que decir Que Destacable El Rol Que Juega En Este Momento La Facultad De Ingeniería La Universidad Nacional De Jujuy Con Las Extensiones Áuricas Para La Contención De Nuestros Jóvenes Que En Esta situación Económica No Tienen La Posibilidad De Salir De La Provincia Para Su Formación Universitaria Luego Seguramente Nosotros Venimos Trabajando Hace Varios Años Con La Carreras A La Facultad De Ingeniería Que Tenga Que Ver Con Las Otras Ingenierías Que No Se Dictan Como En El Caso De Ingeniería Electromecánica Como En El Caso De Ingeniería Civil Porque Entendemos Que Son Las Que Mayor Demanda Producen En La Juventud Nos Parece Importante Que Esto Que La Provincia Ha Puesto Como Eje De Desarrollo Que El Uso De Los Recursos Naturales Particularmente El Litio Y Las Energías Renovables Tenga Su Correlato En La Formación Académica O La Formación Universitaria Con Las Carreras Que Se Dican Por Eso También Una Carrera De Electromecánica Nos Parecía Muy Interesante Que Se Pueda Desarrollar En La Provincia Está Desarrollada La Curricula Hubo Un Trabajo De Los Docentes De La Económicos Del País Y Los Presupuestos Universitarios Que Permitan Que Esas Carreras Se Creen Seguramente En El Futuro Cuando Mejoren Las Cosas Vamos A Seguir Insistiendo En La Idea De Que Esas Carreras Se Pueden Dictar Acá En San Salvador de Jujuy Para Ampliar El Espectro De Posibilidades Para Los Jóvenes Jujeños Bien Nosotros Vamos A Estar Atentos De El Panorama Del Sector De Los Ingenieros En Nuestra Provincia Así Que Le Agradecemos Un Montón Por La Comunicación Presidente Y Estaremos Atentos A Todas Las Novedades Que Puedan Ir Surgiendo El Agradecido Soy Yo Muchas Gracias Y Buenos Días Me Parece Sumamente Importante Destacar Esto Porque La Ingeniera Hacía Como Un Pequeño Repaso De Lo La Postulación Para Los Premios San Salvador También Es El Reconocimiento A Todas Las Personas Entendemos De Que Esta Postulación Si bien Cerraba El 26 De Julio Todavía Estamos A Tiempo Para Poder Ir Viendo Cuáles Son Las Personas Que Se Fueron Postulando Pero Que Al Mismo Tiene Que Ver Un Compromiso Muy Grande Por Los Distintos Sectores Para Ver A Quien Postulaban Y El Reconocimiento De La Mujer Dentro De Lo Que Era Este Trabajo Meramente De Hombres Que Bien Lo Decía Ahí El Ingeniero Y Que Al Mismo Tiempo Están Ahondando Para Que Se Pueda Llevar Adelante Dentro De Lo Que Es La Part Académica Y Curricular De Ingeniería Abrir La Posibilidad A Aquellos Que Tienen Ganas De Entrar Dentro De El Mundo Académico Pero Con Posibilidades Mucho Más Abiertas Bueno Estamos Hablando De Otro De Los Sectores Que Está Siendo Fuertemente Afectado Por El Tema De La Crisis Y Por El Sobre Todo De El 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 Acabo de Recibir De Ingeniero Uno imagina Que Bueno Se Te Viene Lo Mejor Se Te Viene Lo Mejor Una Carrera Muy Exigente Con Una Carga De Matemática Muy Pronunciada Física Química Y Que Siempre Se Caracterizó Por Una Salida Laboral Bastante Completa Inmediata Bueno En Este Momento Hasta Los Ingenieros Están Sufriendo Para Poder Conseguir Trabajo Imaginate Lo Que Le Toca A Una Persona Que No Pudo No Pudo Hacer Primer Anido De La Secundaria Y Tuvo Que Salir A Laburar Una Carnicería En ese Momento Exactamente Nos Deja Reflexionando Mucho Esto Hugo Pero No Solamente Esto Sino Que Bien Decías Vos Ahí Es Una Carrera Muy Sacrificada Por Eso Le Preguntaba Lo Del Tema De La Universidad Porque Acá Se Rinde Ingreso No Muchos Chicos Pueden Acceder Algunos Vienen De Otras Instituciones Privadas De Otra Provincia Y Quieren Nuevamente Retomar Los Estudios Y La Facultad De Ingeniería En El Caso De Nuestra Provincia Es Bastante Exigente Por Eso Es Que Salen Con Todas Las Expectativas De Poder Incorporarse En El Mundo Laboral Y Muchos Jóvenes Directamente Salen Pero Salen De La Provincia Y Salen Del País Si Yo Yo en Particular Con Los Exámenes De Ingreso Para Universidades O Colegios Secundarios Públicos Yo No Estoy De Acuerdo Porque Los Considero Restrictivos De En La Universidad De Buenos Aires La Única Carrera Que En Su Momento Hace Más De Veinticinco Años Hizo Algo Parecido Como Un Curso Ingreso Que Fue El CPI Fue La Carrera De Medicina Que Hoy Ya No Para Entrar A Una Universidad Que Es Pública Lo Que Está Haciendo Es Bueno Los Que Tienen Mejor Base Van A Entrar Y Los Que No No Les Damos La oportunidad Ni De Toda Persona Que Quiera Cursar Esa Carrera Tenga El Nivel Que Tenga Pueda Hacerlo Ahora Nadie Dice Que La Gente Apruebe Con Un Mal Nivel Entraste Con Un Mal Nivel Te Estamos Mira Entre Una Cosa Y Otra Huguito Ya Es Las 9 59 De La Mañana Y Tenemos Que Entregar El Programa Tenemos Que Darle Paso A Los Chicos Del Matutino Como Bien Lo Decíamos Hoy Con Toda La Información Seguramente Con Más Novedades De Legislatura También Mandarle Un Saludo Grande A Mauricio Castro Que Por Acá Nos Decían De Que Están Con Los Actos Que Comúnmente Lo Que Es Palpalá Hace Todo El Festival Y También La Primera Colada De Arabio Con Actos Y Distinciones En El Mes De Octubre Pero Que Hoy No Deja De Ser Un Día Especial Para La Ciudad Ciderúrgica Así Que Extendemos El Saludo Para Ellos Un Saludo Para Todos Los Palpaleños Bien Nosotros En El Día De Hoy Abordamos Distintas Temáticas Igual La Agenda Va A Quedar Abierta Para El Resto De La Semana Mañana Vamos A Estar Acompañándote Si bien Es Azueto Administrativo Y Escolar Y Que Vamos A Estar Recordando Y Nos Vamos A Así Que Aprovechar Para Cargar Ahora Exacto Bueno No Es Un Dato Menor Y Aquellos Que Van A Saumar Empiecen A Caminar Fuertemente Porque Los Precios Están Variando No Solamente De Lo Que Es Ex Terminal De Omnibus Sino También Todos Los Mercados Así Que Un Dato Como Para Que Tengan En Cuenta Y barajar También Los Precios El Tribuno hizo Un Relevamiento Así Que Date Una Vuelta Por Ahí En Los Controles Técnicos Oscar Ventura Domínguez Acompañando Y Musicalizando La Mañana Hugo Krasnobroda Nos Vemos Mañana Hasta Mañana Para Todos Mi nombre Es Carla Alfonso Este equipo Fue Minuto A Minuto No Te